¿Cuáles son los problemas de la sesión? Sí, la verdad es que ha entrenado con absoluta normalidad, como siempre. Le vamos preguntando, se va tratando, pero es muy poco quejica, entonces siempre dice que bien y sí, ha entrado con normalidad. Bueno, muchachos ya se han mostrado que el golf esto es tan chulo como el de ayer, por ejemplo. Por ejemplo, sí, un gran partido. La verdad es que tenía una sensación agridulce, porque tengo amigos en ambos equipos y, bueno, pues lógicamente me alegré por los amigos que tengo en el equipo y en la plantilla malagueña. Para ellos mi felicitación, por supuesto. Y, bueno, pues también un poco de tristeza por los compañeros y amigos que tenemos en el Club Valenciano, que yo creo que han hecho una Euro Cup increíble. Y ver dos equipos españoles dirigidos por dos técnicos excepcionales jugando a final del Euro Cup, yo creo que es una buena muestra de esa mentira contra la que yo quiero pelear cada día. Que es que el ACB, bueno, es que ha bajado de nivel, es que el ACB no es lo que era. Pues, bueno, yo creo que esto es una buena muestra de lo que es la liga endesa. Una liga con, bueno, pues dos equipos de nivel Euro Liga disputando un Euro Cup, eliminando a equipos de la talla de Lokomotiv, de Bayern, de Japoel, bueno, etcétera, etcétera. Yo me sentía muy orgulloso de decir, bueno, mi equipo, nuestro equipo, juega en la misma liga que juegan esos equipos. Bueno, la obligada también después de lo de ayer. ¿Podrá influir en algo a los jugadores de Mishap porque tienen fiestas, recepciones... Totalmente. Yo estoy totalmente convencido de que les va a influir sin ningún tipo de dudas. Van a venir muchísimo más confiados, contentos, motivados. Bueno, es cierto que es una situación nueva para ellos, ¿no? Porque solo llevan más de 15 años jugando dos partidos a la semana. Entonces, se les va a hacer raro jugar el sábado en Santiago. ¿Qué te ha firmado en Unicaja? ¿Lo que ya veías en un brazo? Bueno, pues, me ha reafirmado lo que decía Joan al acabar el partido, ¿no? Hablaba del carácter Unicaja. Yo creo que lo demostraron. En circunstancias muy adversas, un marcador treza abajo, dos de tus pivots principales fuera del partido. Uno por, bueno, por la lesión, Musli, ¿no? Que no acababa de entrar o no acabaron de verlo. Un homic, que descalificado, pues, demostraron tener... Bueno, iba a decir una palabra poco apropiada, ¿no? Pero voy a usarla igual. Muchas narices, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Levantaron un partido que parecía imposible de levantar. Y todo a base de intensidad, trabajo, defensa, pelea. Y luego, pues, la calidad que demostraron con Nedovic, con Javar Smith, con Fock, que son jugadores de primer nivel. Aunque, para mí, el gran protagonista de la final de ayer es Carlos Suárez, que hizo un trabajo increíble, increíble. Sí, 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 sí. Estaba haciéndolo francamente bien, ¿eh? Ahora mismo es el tres titular, siempre empieza él. Él juega a 20 minutos de media. Cuando el que más juega en Málaga, como podéis comprobar, juega a 21, me parece. Es decir, tiene situaciones específicas para él, donde buscan sus características. Está tirando, pues, es uno de los que tiene mejor porcentaje en el tiro de tres del equipo. Bueno, yo lo veo muy bien. Y, bueno, pues, os decía antes que, pues, te alegras por unos, estás triste por otros. Bueno, pues, lógicamente, me alegro por Adam que haya conseguido, bueno, pues, un título europeo por él y por su familia y sus hijos, que para nosotros son parte de nosotros también, por lo menos un poquito. ¿Qué hay que hacer especialmente bien el sábado? Bueno, pues, aunque os lo haya dicho muchas veces, lo primero es estar a ese nivel de intensidad que ellos muestran siempre. El de intensidad, de lucha, de pelea. Habíamos hablado de esto y en el primer partido en Málaga, los cinco primeros ataques prácticamente no fuimos capaces de atacar porque nos sacaron de la pista con las señas de pase, la agresividad, saltando bloqueos, uso de manos. Bueno, tenemos un ejemplo muy cercano, que es el inicio del partido contra Gran Canaria. Yo creo que son dos equipos en ese aspecto muy similares. Si no empezamos a ese nivel podemos encontrarnos con un parcial demoledor de inicio. Lo primero es estar preparados para ese nivel. Y luego, a partir de ahí, pues, lógicamente, vendrá todo lo demás, vendrá el baloncesto. Les hablo a los chicos de, mira, estoy en un concesionario, además, nunca mejor dicho, estos coches que hay aquí, que son magníficos, por cierto, sin gasolina no valen para nada o sin combustible. Pues el combustible es lo primero y luego vienen los coches. En la previa, recuerdo, porque me tuvo partido en casa, ¿no? Además, hay contra que ganar todo lo que salga en todas las semanas. En Madrid, en el Julio, en el Dolce, le estaba poniendo la lucha para ir a entrar todos los días. ¿Cuántas semanas queda? Vale lo mismo el del sábado. Vale la historia. Me refiero a la atmósfera que debe rodear. Es un partido dificilísimo, por lo que tú estás diciendo. Me alegro mucho, además, que me hagas la pregunta. Un partido contra un equipo que viene a ganar la EuroCup, que tiene un nivel de Euroliga, que es lo que va a jugar y donde creo que, además, es el sitio de Málaga, con jugadores de primerísimo nivel, con una calidad enorme, una plantilla larguísima. Bueno, la dificultad es del mismo nivel que el día de Real Madrid, sin ningún tipo de dudas. Y si pensamos que porque hayan ganado ayer o no sé qué, o si no estamos todos al mismo nivel, pues lo vamos a pasar muy mal. Yo estoy convencido de que mis jugadores lo saben y saben lo que significa y contra lo que nos vamos a enfrentar. Y también estoy convencido de que nuestra afición, que ya lleva mucho tiempo, también es consciente de que la necesitamos, que nos apoye, que esté cerca, porque sin ese nivel de energía no seremos capaces de batir al equipo malagueño. ¿Ha cambiado algo el día a día del equipo con esa salida del primer propuesto? Bueno, yo me imagino que a todos nos ha alegrado ganar, siempre hacer las cosas más fáciles, lógicamente. Pero lo que es el día a día, de verdad, no lo ha cambiado. Pues a lo mejor da lugar a una sonrisa más frecuente. Pero no, el día a día no cambia, sabemos que tenemos que seguir trabajando, sabemos que queda un mundo por delante, os lo decía, da igual lo que ocurra en Barcelona, vamos a seguir delante teniendo un mundo. Pues así es, estamos en esto. ¿Qué te da? Pues te da más confianza, creer en lo que haces, etcétera, etcétera. Eso sin ningún tipo de dudas. Ganar siempre, siempre es bueno. Y corregir desde la victoria es mejor o más fácil, o yo lo prefiero, que corregir desde la derrota. Pero lógicamente en el momento que hagamos como el señor Lobo en Pulp Fiction, y no voy a repetir aquí las palabras, pues tenemos un problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces me gustaría que me acompañáis a conocer a nuestro nuevo fichaje. Creo que rompe con los convencionalismos y que nos va a aportar cosas que considero muy interesantes. Sin duda su experiencia resultó fundamental. Elegancia, estilo, expresividad, fueron factores definitivos para que nos decantáramos por él. Sin duda nos ha enamorado a primera vista. Venid conmigo que os voy a presentar a nuestro nuevo fichaje. ¡Gracias! ¡Gracias!